Semana tras semana los hundimientos continúan generando serios problemas a los automovilistas. Esta mañana un pick-up fue a dar al fondo de uno de estos hoyos o mega hoyos ubicados en las cercanías del mercado Latiendona. El accidente ocurrió en la calle y el Tamarindo en los alrededores del redondel de la isla en esta capital. El conductor del vehículo afirma que la falta de una señal de advertencia fue la causa del incidente. Este hecho dejó una persona con lesiones leves que en el momento del impacto viajaba en el asiento del pasajero del vehículo. La Policía Nacional Civil atribuyó el percance a la imprudencia del conductor. Él manifiesta que no había, pero anteriormente él sabía de que existía este hoyo. Y cuando uno sabe de que hay un peligro tiene que pasar por lo menos con precaución. No dejarse ir porque dice que tiene como 15 días de existir ese hoyo. Y es alguien que transita bien seguido por este lugar. Este hundimiento se registró hace 15 días y desde entonces, según los vecinos del lugar, el hoyo ha continuado creciendo hasta cubrir prácticamente toda la calle, sin que la alcaldía municipal ni el MOP hayan iniciado los trabajos de reparación. Para Teleprensa Canal 33, Armando Urquía.